¡Oh Dios, que deseas la vida y el bien de todos tus hijos fortales! ¡Señor, fortalece a los que están luchando con la muerte cruel! ¡Haz fuerte sus manos y su corazón en contra de la enfermedad! ¡Que puedan regar por el bienestar de toda la humanidad! ¡Al sanar al enfermo y calmar el dolor, imparta al Señor tu amor! ¡Prediquen tu gracia y tu poder, que brinda salud eterna! ¡Concedeles sabiduría y valor! ¡Revela de su voluntad! ¡Viva a consagrar sus vidas a ti! ¡Compartan tu gozo al servir!